Con la guitarra mía Quiero cantar canciones De esas que llegan a todos los corazones Con la guitarra mía Con la guitarra mía Quiero cantar al viento Una canción que describa lo que siento Bajarte las estrellas y soñarte Y así poder volverte a enamorar Con la guitarra mía Toda tristeza se convierte en alegría En mi corazón Con la guitarra mía Cada recuerdo se convierte en melodía Para ti, mi amor, para que seas mía Yo te prometo conquistarte cada día Con una canción Con la guitarra mía Antes que llegue el día Quiero decirte, mi amor, para que seas mía Que me dan Que me dan las ganas Que me dan las ganas de volverte a amar Con la guitarra mía Toda tristeza se convierte en alegría En mi corazón En mi corazón Con la guitarra mía Cada recuerdo se convierte en alegría Cada recuerdo se convierte en melodía Con la guitarra mía 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 Con la guitarra mía